Muy bien, buenos días. Buenos días. Qué hermoso estar nuevamente por acá, ¿eh? Hacía un rato que no me invitaban, no sé por qué. No sé si uno le gustó Lucho y José Armón, ¿eh? Pero qué hermoso, Miguel, ¿eh? Yo a Miguel lo conozco cuando era alumno de instituto. En el segundo montón de negros, no lo voy a contar acá. Pero una tengo para contar. Bueno, Miguel era alumno de instituto y era presentador de títeres. No, me olvido más de atrás. Entonces, vieron que los títeres están atrás de un cajón, así, ¿no? Y se presentan los muñequitos, ¿no? El que habla es el que está por ahí escondido. Entonces, no se escuchaba bien. Y grito uno, hay que poner micrófono, corrió Miguelo. Como era el presentador de a quien le puso un micrófono al títeres, ¿no? No hay que hablar. No, no, olvidaba más. No sé cuántos años. ¿Ni te acordaba? ¿Ni te acordaba? Venía esta, digo, bueno. Qué hermoso es. A mí, yo tuve el privilegio muy grande que Dios me ha dado. De conocer personas desde que empezaron a estudiar la Biblia. No porque estudié. No tuve el privilegio de estudiar en el Instituto Bíblico. Pero siempre me interesó la Palabra de Dios y quise crecer en la Palabra de Dios. Y hacía lo imposible para que los chicos pudieran ir al Instituto y estudiar, ¿no? Entonces, uno lo fue mirando lo que hicieron y ¿a dónde están llegando? Veinte años. Parece que no, pero es llevar adelante una obra. Yo sé que han venido amargura, hubo tristeza, o que se dio la iglesia, se enojó, ¿no? A algunos no les cae bien lo que dice el pastor. Pero hay algo muy importante. Dios nos pone, no es que nosotros nos ponemos. Dios nos pone en la obra de Dios. Si uno quiere, puede servir a Dios y tiene que orar mucho para servir a Dios. Y Dios lo va a poner en un lugar. Pero tiene que tener un corazón de paz. Un corazón de paz. Y vamos a ver algo en la Palabra de Dios, ya que habla de, tenemos que honrar a los pastores. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice, Le ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelado. Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Como no teniendo, señorío, sobre los que están en vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la gracia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona improductible de gloria. ¿Qué hermoso es esto? El apóstol aquí, Pedro, está escribiendo algo que le fue carne a él. El Señor Jesucristo se lo pidió tres veces. Tres veces. En el Evangelio de Juan. Pero una de las cosas muy interesantes que es el pastorado, Miguel O. Es de proveer. ¿Y por qué? Porque las ovejas, los miembros de la iglesia, yo mismo, ¿no? Somos de Dios. No somos de Miguel. No son de Abel, de Tapia. Estamos puestos para dirigir. Somos, yo decía, no es la palabra, pero podemos usar, empleados de Dios. En lo que Dios emprendió un día. Cuando yo recibía a Cristo como Salvador, paso a ser el redigno. Cada uno de ustedes, los que son hijos de Dios, son un redigno. Y Dios puso aquel que va a estar viendo y proveyendo de lo que necesita. Hay veces, los pastores proveen de lo espiritual, pero también a veces lo material, ¿no? ¿Ha pasado? Sí. Por ahí, hay personas que necesitan un dinero y el pastor ha sacado su dinero y le ha dado. Por ahí, hay personas que necesitan un vehículo. ¿Vos ahora tenés algo? ¿Otra vez así? Sí. Bueno, cambiaste de mecánico. Sí. Sí. Por eso le dan galardo. Yo soy mecánico. Pero es muy interesante esto, el proveer. ¿Por qué? Porque el pastor está pensando en cada uno de ustedes. Yo no conozco a Miguel hoy, yo sé si él hace 20 años que está acá, tiene el mismo pensamiento que está hoy. Está pensando en que necesita algo, una persona. ¿Cuántas veces ha puesto en su auto? O si no, ha buscado a alguien que la pueda llevar. El pastor es eso. Fijate que la palabra de Dios es lo que nos dice ahí. La grey de Dios, pueblo de Dios. Juan 21, 16. ¿Qué me lo puede leer? Acá los muchachos que son jóvenes, acá vamos. Juan 21, 16. ¿Quién? ¿Quién? ¿Volver a decir? 21, 16. ¿Volver a decir la segunda vez? Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero respondió, sí señor. Ustedes que te amo, le digo, a teoría de mis oídos. Ah, por bien. Qué difícil habrá sido para Pedro, ¿no? Qué difícil. Y se lo vuelve a decir. Él se lo dice tres veces, para que la tenga clara, ¿no? No se lo dijo una sola. No se lo dijo dos. Y no le dijo la tercera. Y qué interesante es que en la carta de Pedro, en la primera carta, él escribe. El interés, apacentar, producir, actuar como un pastor, estar presente en el momento. Eso es eso. Eso es eso. Yo también viajo mucho, ¿no? Y a veces me voy a los campos allá, y ahí a donde me hospedan, entiendo, hay una escancia que hay muchas ovejas. Pero, muchas. Y a veces me voy con los muchachos cuando la inspiran o ven la posición de la oveja. Y vos lees la palabra de Dios, y somos igual, es el mar. Igual. Cuando habla de que, ahí el Señor dice que no, vio su boca y nada, le estaban haciendo de todo. Yo tuve una esquila y estaba, ¿lo conoces a Carlitos Montero? Bueno. Y estaba, otro, más. Se pusieron a ir a pilar la oveja. Y yo decía, qué test hermoso, el Señor cuando dice que no tiene sed. Porque yo si fuera oveja, se decía el muchacho. Me levanto y lo agarro a pasar a todos. Le cortaron hasta la oreja. Le hacían cada tajo con la tijera, porque se usó una tijera muy pilosa. No, ellos no tenían ese todo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el té. Es cierto. Pero también tiene otra particularidad la oveja. La oveja es terca. Y la oveja tiene muchas manas. Veníamos esa vez con otro muchacho de Entre Ríos caminando. Y entre medio de las ovejas venía, ¿no? Y venía haciéndole así a las ovejas. Y una oveja se tiró ahí. Y yo le digo a... Che, Pablito, está cansada la pobre oveja. Mirá todo lo que caminaba. Andás a ver lo que caminó. No, a ver, dice, esta oveja es bañera. Esta oveja, ¿sabés qué hace? Cuando te quiere dominar a vos, se tiran sobre la oveja. Vas a ver que ahora, no sé, se levanta y entra acá. Pero abajo es el cordero de él. Y es de la oveja. Y un pozo lo cazó el corderito. Tiene una cancha el pastor, porque así son los pastores, lo conocen todo, ¿no? Agarró el cordero y inmediatamente se caminó todo y lo volvió. Y me quedó eso de cuando me dijo de bañera... ¡Ay, cuánto bañera hay en la iglesia! Y si el pastor dice algo, es porque está guiado por Dios. Y Dios lo puso. Es para darle un mejor a nosotros. Es para darle un mejor. En esos días que quedé ahí en el medio de las ovejas, volvimos a un corral grande. Y había una oveja muerta, ¿no? Lejos. Me voy acercando a la oveja muerta. Y viene este muchacho. Y digo, che, Pablo, mirá, ¿qué habrá pasado la oveja? Y dice, mirá, ¿sabés qué pasa a las ovejas? Se pasan el alambre para el otro lado. Y comen pasto que es venenoso para ellos. Nosotros acá conocemos el campo nuestro y las ponemos donde no hay esos pastos venenosos. Hay pastos venenosos para ovejas. Y le digo, pero tú... Y sí, mirá, las vas a ver de tu rato. Y las empezamos a observar. Metían la cabeza por entre los alambres, empujaban los alambres y agarraban la maleza, los pastos del otro lado. Y está bien poniendo los pastos del otro lado. Por eso cuando el pastor los lleva, los guía y le está dando la palabra de Dios, ¿qué es esa? Tenemos que ver. ¿Cuántas ovejas hemos visto muertas por ahí? Miembros de iglesia muertos. ¿Cuántos han quedado en el camino? ¿Por qué? Por salir, por salir. Así que la palabra de Dios nos dice ahí que el Señor le está diciendo a Pedro, conducirla, dice apacentar. Actuar como pastor, le dicen. Está presente en lo que es. Cuidar. El pastor cuida. El pastor se ocupa del rebaño. Le da el alimento, le da el agua. Le da el cuidado que necesita. Y en esto, ¿qué implica el pastor? Bondad, ternura y tranquilo. Si vos como miembro de la iglesia, y yo como miembro de la iglesia de Dios, y estoy bajo la autoridad de un pastor, y yo le hago caso al pastor, ¿sabés qué tranquilidad voy a tener? ¿Vos sabés las veces que yo tengo ganas de sentarme de vuelta ahí? No sabés. No, porque yo le hago. La otra vez le decía a uno, le digo, mirá, yo quisiera que tenga un día los pantalones míos. Últimos. Porque vos la ves fácil, pero difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene eso. Dios nos pide eso. Y tenemos que llevarles a las ovejas. Tranquilidad, ternura. Tenemos que tener constancia. Constancia. Fíjense ahí, Mateo 11, 29. ¿Quién puede leerme? 11, 29 de Mateo. ¿De quién tenemos que aprender, Miguel? El Señor. Para mí, se me vuelven los versículos, me vienen a la mente, cada vez que tengo que hablar con alguien, tengo que presentar algo. Me vienen estos versículos, lento, pausado, manso como el Señor. ¿Para qué? Para que no se espanten las ovejas, ¿no? Para que no se espanten. No, Dios, tenemos que tener una paciencia absoluta. Una tranquilidad, una tranquilidad y lo único que te va a servir es la vida del Señor. No te va a servir mi experiencia, quizás algunas cosas, no la experiencia de Dios, sino la Palabra de Dios. El Señor, me voy a contar otra red, yo tengo, yo lo que viajo tanto, tengo tantas reduras. Y ustedes conocen a vos, mamá. En un viaje, queríamos llevar a un muchacho a la iglesia. Y el Padre se le antojó correr las ovejas de un campo a otro campo. Le digo, pero qué hombre, vino otro día, que es el sábado. Queremos que este muchacho esté, y hoy este muchacho, me dice, está como misionero en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. No fue porque nosotros lo llevamos ahí, no. Dios tenía un preparo todo. Entonces, andaba yo con Pepe Ferrero, Adrián Ferrari, mi hija y otro. Entonces le dijimos, mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ayudarle a correr las ovejas a este muchacho, así él puede venir a la iglesia. ¿Qué te parece? Uh, sí, claro, vos no ves ovejas, y querés agarrar ovejas, ¿no? ¿Sabes lo que? Y Adrián Ferrari me dice, mirá, yo nunca vi una oveja, el figurista vi una oveja. Entonces, vamos a un campo a buscar las ovejas de este hombre, y había que estar al lado del otro campo. Pero cuando las teníamos que juntar las ovejas, había que tener calidad para juntar las ovejas. Entonces, un hombre de ahí le dice, bueno, déjenmela a mí, ustedes estén acá. Andrán Ferrari, como, no conocen, nosotros le pusimos, me va a matar, me va a matar, me va a matar, ¿no? Le pusimos gauchito aquí. Y él está loco para que le diga. ¿Por qué? Porque venía de este hombre arriendo por las ovejas, y eran, yo creo que eran como cien ovejas. Y le dijimos a Adrián, no te ayudan, ¿eh? Y a Adrián, en vez de encarar de un costado, encararon en medio las ovejas. Te digo que les espantaron las ovejas, parecían que habían visto no sé qué. Y este hombre no le dijo nada bueno. Lo insultó de arriba abajo, pero me venían estos. Si vos no las cuidás, si vos vas con calma, no podés ir con fuerza, pero vés a hacer falta. Pues habla a nosotros, ¿no? A los doctores de que hay veces por más problemas que traiga el miembro de la iglesia, tenemos que atar con paciencia y paciencia. Así que las ovejas deben estar también fuertes y vigorosas. El pastor tiene que buscar el pacto que le conviene a las ovejas. El tema que se va a hablar al invitado que va a venir, ahora lo invitó a mí y sonamos, ¿no? Pero al predicador que va a venir. No va a invitar a uno que patee el califón, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Va a invitar a uno que le dé un alimento a su rebaño, que es el rebaño del Señor. Y la responsabilidad es muy alta, ¿eh? A mí me pasa eso. Cuando yo tengo que hacer una lista para invitar a hablar, tengo que ver muchos detalles, los temas. No cualquiera que toca un tema, ¿eh? No le vas a dar un tema a cualquier persona. Eso todo trabaja acá. Entonces piensa en el miguero cuando tiene que llevar adelante la iglesia así. Y lo felicito porque está quedando hermoso en todo lugar. Está quedando hermoso. No a Miguel Osorio porque hay muchos acuerdos de todo, ¿no? Pero es así. La oveja tiene que estar fuerte y vigorosa. Ahora el pastor tiene que compartir con ellas. El pastor tiene que estar viéndolos y oyéndolos. Yo siempre digo, tenemos que prestar la oreja, ¿no? Tenemos que prestar la oreja para aquellos que necesitan una ayuda. El pastor es eso. Necesita la oreja. Pero también hay veces tienen que pensar en lo que nos pasa a nosotros. No como pastor. A mí me ha pasado esta semana. El día sábado se casaba un hijo. Estuve en la ceremonia casando a un hijo. El lunes estuve en un velorio de un amigo. Y muchos los de un pernocido, Oscar Taborda, que manejaba el mismo. Pasamos de, en un minuto, de la alegría a la tristeza. Porque nos enteramos en el mismo Córdoba, que veníamos de Córdoba viajando, que veníamos comentando la alegría de la clave de un casamiento a la tristeza que nos comentaba su fallección. No lo podemos entender. Así que no pasé, tuve que hablar en el velorio. Tuve que hablar en el infierno. Les pedí a un amigo. El pastor es ese. Pastor es ese. Están los momentos más alegres. ¿Cuántas veces no hemos reído, no? Chí, te pongo. Pero pasamos y se hace lo más triste. Es una obra que el Señor nos ha pedido hacer y tenemos que estar bien. ¿Cuántas veces? Estamos presentando niños. Ustedes hacen presentación de niños, ¿no? A mí me encanta. Me encanta presentar a los niños en la iglesia. Comer juntos. ¿Cuántas veces comen juntos? ¿Te intentan comer los miembros de la iglesia? ¿Eh? Ah, lo dice el hombre. ¿Sí? Ah, bueno. Qué lindo es cuando los miembros de la iglesia le dicen al pastor, che, mirá, sería lindo que vengas a comer a mi casa. ¿Por qué uno se siente ahí? Se siente como que fuera la iglesia continua. La iglesia continua. El pastor no es pastor acá en la iglesia y cuando sale deja de ser pastor. No. Ustedes llaman que yo soy mecánico y ando por la calle. Y me encuentro con los miembros de la iglesia. O en la plaza, o en la calle, o en la casa de repuesto. Y vos tenés que ser el niño, que fuiste arriba de la plataforma, en la casa de repuesto. Así que es muy interesante lo que es de ser pastor, ¿no? Bueno, el versículo 3 del capítulo 5 que habíamos visto, dice ahí, No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la iglesia. Tenemos que tener un corazón, que es un corazón agradecido a Dios, voluntario, que somos como voluntarios para trabajar para la obra de Dios. No un señorío de agarrar la palma. No un señorío de agarrar la palma. Y un día, el predicador que vino, bajó, y yo lo agarré y le dije, No, hermano, usted lo que habló no sirve para nada, porque lo que dijo no sabía, porque usted nos dio palo. Le damos la palabra. Este versículo ahí, le está diciendo, no hay uso. Somos los pastores, somos iguales que ustedes. Y tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo con dedicación. Pase lo que pase, tiene que haber una dedicación. Y yo sé que Miguel no debe hacer eso porque llegó a este tiempo, ¿no? Mi deber es hacer las cosas bien. El deber del pastor es hacer las cosas bien. Y una de las cosas que nos pasa a los pastores es que somos de ejemplo. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque vos poneles, Miguel le va a ser mandando una macana, y yo me mando una macana, los miembros de la iglesia dicen, Ah, pero el pastor lo hace. Yo estoy con el derecho a hacerlo. Entonces cuando vos estás pensando continuamente cómo estás andando, y cómo está tu vida espiritual con el Señor, cómo está tu comunión con Dios, es un trabajo. Es un trabajo. Por eso hay que comprenderlo el pastor. Acá no hay ningún miembros. Ah, hay gente que estuvo en mi iglesia así. Después le preguntan. Así que, fíjense en esto. Con ánimo pronto, con entusiasmo. Y hay un resultado muy hermoso sobre eso. Me encanta. En Hebreos. Vamos a Hebreos. Capítulo 13. Versículo 7 dice. Acordado de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha nacido el resultado de su conducta, y evitar su fe. Qué hermoso es esto, ¿no? Considerad. Acordadme. Yo nunca lo puedo olvidar. Yo tendría 17, 18 años, poco menos que yo, quizás. Nosotros en Paraná, en Entre Ríos, íbamos a la iglesia boquista. Quizás menos, ¿no? Y había un pastor ahí, Marconi. No me olvido más el nombre y la figura de la persona que era. Era tan amable para los jóvenes. Era algo fuera de cielo. No se veía otra persona que estaba. Y los ejemplos. Y un día empezó a tener un problema en un codo. Y el hijo era un médico, grande, conocido, Paraná. Y él lo revisó y era un cáncer. Entonces le dice, mirá, papá, vos no podés seguir más con el pastorado. Tenés que cuidarte porque tenés pocos tiempos de vida. ¿Qué hice el hombre? Se quedó sentado. Me empezó más. Me empezó a visitar más. Y me quedó eso de ejemplo a mí. Le quedaba, él decía, me quedan pocos días de vida. Yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó. Y no me olvido más de sus enseñanzas. No me olvido más de sus enseñanzas. No le faltaba el tiempo para predicar. Faltaba el tiempo. Entonces, yo cuando leo estos versículos, déjenme acuerdos de él. Porque a mí fue patente. No sé vos cuando lees este versículo. ¿De quién te acordás? Y lo tenés en cuenta, ¿no? Dice, acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron que la palabra de Dios. Hay veces, no nos queremos acordar del pastor porque nos habla de la palabra de Dios que es muy fuerte. A mí me lo dijeron. No, a ver vos, sobre el poder. Vos decís que esto es pecado y pecado y pecado. ¿Qué quiere que te diga? No hay. No hay otra cosa. Si vos haces esto. Ahí está. Hace poquito vino una señora a la reunión de mujeres. Me contaba a Raquel, ¿no? Y entonces entra una chica, sería de unos 23 años más o menos. Y le dice, ¿ustedes no se acuerdan de mí? Y le dice, Raquel, no sé. Y por ahí apareció el títano, ¿no? Entonces, ahorita como majón, oigo, ahorita la conoció. Dice, yo venía al club y dice, yo tomé decisión por Cristo. Pero, ¿qué pasó? Le dice Raquel. Si vos tomaste decisión por Cristo, estuviste con la iglesia. ¿Qué pasó? No, ustedes son muy fuertes. Ustedes nos marcaban mucho. Nosotros somos margados, ¿no? Pero, pensá una cosa. Que Dios le va a pedir cuenta a Miguel, ¿no? No a vos. A vos sí también, pero a Miguel le va a pedir cuenta. Le va a decir, che, Miguel, ¿qué hiciste con ella? ¿Lo corregiste a Iván? ¿Lo corregiste al otro? ¿Viste la vida? A ver, vos, ¿qué hiciste en tapear? ¿Qué hiciste en el río? Dejaste pasar esto, esto, esto. Esto está escrito en la palabra. El pastor no puede hacer pasar por alto la palabra de Dios. Ahí dice lo que enseñaba la palabra de Dios. Y si yo tengo que enseñar la palabra de Dios, la tengo que enseñar como es. No, en esta ley de la cosa. ¿No? ¿Me entienden todo? Vamos a ver, ¿no? Y dice, imitad su conducta, imitad su fe. Y el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos verán por vuestra salud. Como quien han de dar cuenta, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque el don no es provechoso. Hay una recompensa, ¿no? Dice que cuando venga el príncipe o los pastores, él dará una corona a los pastores. ¿No? Es así. Yo pienso, ¿no? Trabajo en mi vida para poder recibir una corona. Miguel lo también, ¿no? Y cada uno de nosotros también, porque debemos de tener esta corona. Haga lo que haga en esta tierra. No cuando me muera, no cuando me muera. No en esta tierra. Y los pastores de poder recibir una corona. No una corona que me muera. No. 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 No.